Cuando llegue el momento, conforme a las tendencias, los datos que yo tengo, y respetando la ley, respetando la comunidad de la gente, tienen ante ustedes a quien va a encabezar la cuarta transformación. Entonces, yo por eso no concluí la unidad de la reconciliación, no voy nunca a hacerse enganamientos para descanificar y confrontar con una niña, porque yo no lo sé, así no es el momento. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene?